Que retumben las bocinas y tu estéreo, con DJ Néstor el mixtape, sin copia alguna. Un peluquero, un peluquero, de San Miguel, de San Miguel, se ganó la lotería, lotería, lotería. Un peluquero, 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 de San Miguel, de San Miguel, de San Miguel, se ganó la lotería, lotería, lotería. En Beat Mix Vol. 3, se escucha a DJ Néstor el mixtape, beat 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 Salvatrucha Y mandó a parar su casa Como él la quería El peluquero Salvatrucha Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero Salvatrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero Salvatrucha Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Es una peluquería En el pito de arriba Es otra peluquería En el pito de abajo Y un letero bien grandote que decía Arriba y abajo 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 Se corta pelo Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hacen manichuros Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Y ese peluquero Es donde va a A tu vierce O te reine Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Comentó Comentó El nombre su trabajo Comentó 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 Y un letero bien grandote que decía Se motiva Se motiva Arriba y abajo 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 Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen bonitos Arriba y abajo Se le hacen manichuros Arriba y abajo Se le pintan las uñas, arriba y abajo Se le pintan los labios, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Beat Music a un estilo diferente En Beat Mix Volumen 3 Te escuchas a DJ Néstor El Mixtape Todas las mañanas, todas las mañanas De una anciana, de una anciana Todas las mañanas Todas las mañanas, de una ancianita Muy desesperada, preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revojente, de lo que juraron Y lo condenaron Diga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y solo he dejado Yo que no quería en su saldaseo, yo lamento Yo que no quería en su saldaseo, yo lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y solo he dejado Beat Music, a un estilo diferente Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospital, cubre nuestra acera Pagaré mi culpa Si estaré a tu lado, para adorarte Y nunca dejarte Que retumben las bocinas y tu estéreo Con DJ Néstor en mixtape Sin copia alguna Cosevina, Cosevina, Cosevina Cusu baile cuando ella vive en la sierra Cusu baile, Cusu baile, Cusu baile Cosevina, Cusu baile, Cosevina Cusu baile, Cosevusu, Cosevusu Cusu baile, Cusu baile, Cosevirus y tu remaining rol José Vina, Cusu baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Josepina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Toditas tenían en todo, miren que casualidad La que bailaba con Polo, le dice el patagán La que bailaba con Juan, le dicen Bocatela La que bailaba con Nacho, le dicen cara de gallo La que bailaba con Toño, le dicen nariz de moño La que iba con Torpinato, le dicen cara de gato La que andaba con Ramón, le dicen cara de camión La que andaba con Miguel, le dicen Bocatela La que andaba con Angulo, le dicen cara de cú Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Josépina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Josépina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Toditas tenían en todo, miren que casualidad La que bailaba con Polo, le dicen patagán La que bailaba con Juan, le dicen Bocatela La que bailaba con Nacho, le dicen cara de gacho La que bailaba con Toño, le dicen nariz de moño La que iba con Fortunato, le dicen cara de gato La que andaba con Ramón, le dicen cara de camión La que andaba con Miguel, le dicen Bocatela La que andaba con Angulo, le dicen cara de gato Te mueves con Beat Mix Volumen 3 Beat Mix Volumen 3 Te escuchas a DJ Néstor del Mixtape Tengo una gorra de lomba y juego a tu cuerpo con ella Me cobro el chistero tuyo y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, insultan a su enferme Me avientan tu quinto piso y la gorra no se me cae 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 Me gusta bailar para el banco, empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera y la gorra no se me cae Si me engaño en un avión, la brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae 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 Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea Beat Music, producción auditiva La gorra no se me cae La gorra no se me cae En la placita de la vieja marriada Dicen que sale, que sale una brujita Tú quisiera que me saliera a mí Tú quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a subir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Te aseguro que no asustaría más nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría a mi señor La guacharaca La guacharaca Me pegaría No le daría La guacharaca Su garrotera Me pegaría A medianoche La guacharaca Pa' que repete Me pegaría Tu guacharaca La guacharaca La guacharaca Me pegaría No le daría La guacharaca A medianoche Me pegaría A sí señor La guacharaca La guacharaca Me pegaría A sí señor La guacharaca Música Te mueves con Beat Mix Volumen 3 Beat Mix Volumen 3 Música En la placita de la vieja barriada Y sin que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a subir Y que sería de la pobre brujita Sin llegar a caer en mis manos Te aseguro que no asusta ya más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, mi señor Con la bachara, con la bachara Con la c Señor Ryan negaría a mí de nuevo con la bachara Pa' que rileta que negaría a mí de nuevo con la bachara ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Qué dice! ¡Sí, sí, sí! Retumen las bocinas y tu estereo con Beat Music Un tipo muy visajoso, caliente y muy guapayoso Él se enamora al infante, ese es Pedro el escamoso Se levanta a tu nacilla, su melena es muy bacana Se pone otra estejana y a gozar de maravilla Sonrisa de oreja, oreja, de pedrito el escamoso 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 Y dice... ¡Sí, sí, sí! Y bailando el tirulino el hombre es especialista La fiesta así se compone cuando Pedro va a la pista Peleando ni quien le pueda y no es nada perezoso Sonrisa de oreja, oreja, de pedrito el escamoso 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 Y ese pedo Como que familia de Se cayó y se paró de predica Sí, sì, sí No, no, no Y dice Te mueves con DJ Néstor el Mixed Sin copia alguna ¡A la voz! ¡Aquí se está muertos! Midmix Volumen 3 Señor, saque ese toco del bolsillo ¿Qué me está haciendo cosquillas cuando bailamos pegando? Mi mamá me está mirando me hace huecas con la boca me hace queñas con las manos pa' que no baila petano Señor, saque ese toco del bolsillo ¿Qué me está haciendo cosquillas cuando bailamos pegando? Mi mamá me está mirando me hace huecas con la boca me hace queñas con las manos pa' que no baila petano ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Sí, señor? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cómo no? Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea Big Music Producción Auditiva Producción Auditiva